No se pongan bravos, ahorita le toca, ahorita le toca. Fuerte unos aplausos a Micaela. Hoy es su despedida. En este baile, en esta gran fiesta. Hay que vivirla, hay que disfrutarla, porque hasta el otro año vamos a celebrar aquí la feria de nuestro patrón San Miguel Arcángel. Ustedes lo ven. Si ustedes no lo han visto, nuestro patrón San Miguel Arcángel ya tiene su propio altar en frente de la capilla. Ahí se quedó instalado. Ustedes si quieren venir a visitarlo, quieren traer sus flores, quieren traer sus velas, quieren traer su donación. Ahí está, ahí está San Miguel. Porque nosotros los mayas vivimos de muchas bendiciones. Por lo que nosotros damos, Dios nos bendice. Ahí encontramos bendiciones cuando, como dicen siempre, si tú eres generoso, Dios te va a bendecir. Puras bendiciones vivir nosotros los migueteños. Dos, tres, dos, sí. Todos los pueblos mayas al norte de Huehuetenango, gracias a Dios, vivimos puras bendiciones de Dios. Hay que seguir haciendo este trabajo, hay que seguir viviendo esta alegría, hay que convivir como estamos ahora. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, conviviendo esta espiritualidad. Por eso nosotros somos gente espiritual, para que ustedes se pongan, ¿verdad? Así que vamos a seguir con esta alegría. Entonces, gracias. Vamos a tener unas palabras.